En esta hermosa mañana, damos gracias al Señor porque Él está aquí. Le damos gracias también a estos jóvenes adoradores, a los músicos que prepararon este ambiente tan bonito, ¿verdad? Vamos a aprovechar ese mover del Señor y creen hermanos que cuando la presencia de Dios está, a veces a nosotros se nos hace muy difícil cantar. Se lo digo con toda honestidad, ya que hay una presencia del Señor muy hermosa, muy linda. Y la palabra del Señor dice en Génesis 3.15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le molderás el talón. Esta palabra fue la primera promesa donde dictaminaba que Jesús iba a dar su vida por usted y por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y sólo por Jesús es que nosotros tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Y esos son los primeros dos títulos de las dos canciones que vamos a cantar. Su vida dio, y sólo por Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Él fue quebrado por mi causa Y por su amor, y por su amor, hoy limpia soy, la cruz llevaba mis pecados. Su vida dio, y por su muerte, y por su muerte libre soy. Su vida dio, y se entregó, como esto sucedió. Que por amor Jesús murió, para salvarte a mí, cuán grande amor, que por amor murió. Por sus heridas soy sanada, su sangre a mí me renovó. Por su corona me dio vida, su sacrificio me salvó, su vida dio y se entregó. Como esto sucedió, que por amor Jesús murió, para salvarme a mí. Cuán grande amor, que por amor murió. Él fue herido y culpado, fue humillado en su honor. Él murió por salvarme y ahora yo soy libre de mi Señor. Cristo se entregó, lloró por amor. Amor, su vida murió y se entregó. Como esto sucedió, que por amor Jesús murió. Para salvarte a mí, a mí, cuán grande amor, que por amor murió. Que por amor, que por amor murió. ¡Gracias! ¡Gracias!